Es tiempo de compartir colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Su vidriera con vestidos rojos es una invitación a la celebración y la tradición navideña sugiere, entre otros colores, este que transmite vitalidad y aporta mucha energía. Sea cual fuere la elección del color, todas las tendencias de rafinata bien valen la pena. Outfits muy cancheros para las primeras horas del día, con texturas de algodón, modal y lino, que combinan la perfección con pantalones de jean clásicos y de colores, además de algunos de gabardina y súper prácticas calzas. El abanico de posibilidades incluye vestidos ultra femeninos que dibujan la silueta de la mujer, además de practiquísimos monos que son tendencia esta temporada. La colección de fiesta merece un párrafo aparte y así lo reflejan estas imágenes. Si damos una vuelta de página, la colección de Telo Juro ofrece todo lo que piden las preadolescentes de 8 a 14 años, Sport, Playa, Elegante Sport y Fiesta, en una paleta de colores y texturas realmente excepcional. Sobre el final le contamos que durante el mes de diciembre, quienes lleven tres prendas de contado efectivo y mencionando este programa, le hacen 40% de descuento. Para los usuarios de tarjetas de crédito, la bonificación es del 20%, también llevando tres prendas y nombrando a simplemente corrientes.